La escala de coma de Glasgow es una escala de valoración que se suele usar en soporte vital básico y que, siguiendo un procedimiento, trata de medir el nivel de conciencia de una persona cuando se presupone que ha sufrido un traumatismo cráneo encefálico. Esta escala de conciencia examina la capacidad neurológica del momento y su perfil evolutivo. Los parámetros que se evalúan son la respuesta a la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Y según cómo responda, el paciente le otorgamos una puntuación a cada una de las respuestas. Una vez sumadas, obtendremos el estado de gravedad según la escala de Glasgow. ¡Lali! ¡Por favor, alguien puede ayudarme! ¡Lali! Hola, ¿la ha guardado? Mira que se ha caído. ¿Está funcionando? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? La respuesta a la apertura ocular en orden ascendiente de gravedad sería respuesta espontánea, respuesta a la voz, respuesta al dolor o ninguna respuesta, con puntuaciones de 4 a 1 consecutivamente. En este caso, la paciente responde a la voz. Por lo tanto, la puntuación en este parámetro es de 3. ¿Qué te ha pasado? No sé. ¿Qué me ha pasado? Te has caído y estás en la calle. La respuesta verbal en orden ascendiente de gravedad sería El paciente se encuentra orientado, confuso, su respuesta es inapropiada, es incomprensible o no se obtiene ninguna respuesta verbal, con puntuaciones de 5 a 1 consecutivamente. En este caso, la paciente se encuentra confusa y por lo tanto, la puntuación obtenida es de 4. La respuesta motora en orden ascendiente de gravedad sería Responde a órdenes, localiza el dolor, se retira ante el dolor, realiza una flexión inapropiada, realiza una extensión o no realiza ninguna respuesta motora, con puntuaciones de 6 a 1 consecutivamente. En este caso, la paciente localiza el dolor y su puntuación obtenida es de 5. Una vez obtenidas las respuestas a estos tres parámetros, se suman y según el resultado se diferencian tres categorías. Glasgow con puntuación entre 14 y 15 sería un Glasgow leve. Un Glasgow con puntuación entre 9 y 13 se consideraría moderado. Y un Glasgow con puntuación de 8 o menos se consideraría grave. En nuestro caso, la suma sería la siguiente. 3 de la respuesta ocular, 4 de la respuesta verbal y 5 de la respuesta motora, con un total de 12 situándola en un Glasgow moderado. Es necesario recordar que en todas las situaciones habrá que mantener la vigilancia y revaluación neurológica. Gracias. 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 Gracias.